Hola a todas y todos bienvenidos a 4T, México. Yo soy Mario Alfonso, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y relevante para nuestro país, el potencial de cooperación entre China y México en la fabricación de vehículos. En un mundo donde las relaciones comerciales son cada vez más complejas, es importante entender cómo estas dinámicas pueden afectar nuestra economía y nuestro futuro. Para comenzar, hablemos sobre el contexto actual. La relación entre Estados Unidos y China ha sido complicada. La guerra comercial entre estas dos potencias ha llevado a muchos países a replantearse sus alianzas comerciales. En este escenario, México se presenta como un jugador clave en la fabricación de automóviles, especialmente en el contexto de la inversión china en nuestro país. Esta inversión se centra en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, lo que representa una oportunidad de crecimiento económico para nosotros. México es el séptimo fabricante de vehículos de pasajeros en el mundo. Cada año, producimos alrededor de 3.5 millones de vehículos, lo que representa aproximadamente el 3.6% de nuestro Producto Interno Bruto, PIB. Esta industria no solo es vital para nuestra economía, sino que también crea miles de empleos y fomenta el desarrollo tecnológico en el país. Ahora, hablemos de las oportunidades de cooperación. La inversión de empresas chinas en la industria automotriz mexicana podría ser muy beneficiosa. Con salarios significativamente más bajos que en Canadá y Estados Unidos, México se posiciona como un destino atractivo para estas inversiones. La cooperación en este sector podría ser complementaria y beneficiaría a ambas naciones. Sin embargo, no todo es color de rosa. Existen desafíos y riesgos. Recientemente, un grupo de representantes estadounidenses envió una carta a la nueva presidenta de México, Claudia Seinbaum, instándola a abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional relacionadas con los vehículos conectados de origen chino. Según este grupo, hay un temor de que México se convierta en un caballo de Troya para la influencia china en América del Norte. A pesar de estas preocupaciones, es crucial que México mantenga su autonomía y se enfoque en las oportunidades que presenta la cooperación con China. Si las élites políticas estadounidenses continúan alimentando la narrativa de seguridad nacional, podríamos ver un retroceso en nuestra economía. Es fundamental que nuestras autoridades sean claras sobre nuestras intenciones y se centren en el desarrollo económico. Mirando hacia el futuro, el potencial de cooperación económica entre México y China en la fabricación de vehículos es enorme. La clave será cómo manejemos estos desafíos y aprovechemos las oportunidades que se presentan. Si se logra una colaboración efectiva, podríamos ver un florecimiento de la industria automotriz en México, beneficiando a nuestra economía y generando empleo. Antes de concluir, vamos a responder algunas preguntas sobre este tema. 1. ¿Por qué es importante la cooperación entre México y China en la fabricación de vehículos? La cooperación puede traer inversiones, tecnología avanzada y crear empleos en México, lo que es fundamental para nuestro crecimiento económico. 2. ¿Qué riesgos implica esta cooperación? Los riesgos incluyen preocupaciones sobre la seguridad nacional y la posibilidad de que México sea visto como un aliado de China en lugar de un socio independiente. 3. ¿Cómo afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China a México? México puede beneficiarse al atraer inversiones de empresas chinas que buscan evitar aranceles impuestos por Estados Unidos. 4. ¿Qué papel juega el T-MEC en esta situación? El T-MEC exige que un alto porcentaje de los vehículos se produzca en Norteamérica, lo que puede beneficiar a México si se realizan inversiones en la cadena de suministro. Para concluir, la relación entre China y México en la industria automotriz tiene un potencial enorme, pero también enfrenta desafíos significativos. Es un tema que debemos seguir de cerca, ya que las decisiones que se tomen en los próximos años pueden definir el futuro de nuestra economía. Gracias por acompañarnos en este episodio de 4T, México. Por favor no olviden dar like, comentar y compartir este video para llegar a muchas más personas con nuestras noticias desde una perspectiva progresista. Hasta la próxima.